Mujer Luna Bella Mujer Luna Bella El videoclip musical tiene escasos tres días de haberse estrenado y ya tiene más de 230.000 reproducciones. En entrevista para TV Notas, Annie platicó sobre cómo fue que se atrevió a grabar tan candente material al lado de la ex porno-star, y explicó que conoció a Luna Bella hace un año, y que se hicieron grandes amigas hasta el punto de tener el deseo de colaborar para algo juntas. Cuando salió lo de este tema la invité, y de hecho, yo la busqué. Además de ser una chava polémica, la admiro mucho porque se me hace una mujer que ha sabido salir adelante y sobreponerse de todas las cuestiones personales que ha vivido. Ella lo hizo más por amistad que por otra cosa, sin imaginarse la efervescencia y éxito que iba a tener el tema. Asimismo, Annie explicó que ha recibido comentarios negativos por colaborar con Luna Bella, y aseguró que no le afecta ni que respeta la libre expresión, y que, fuera de eso, le gusta dar de qué hablar. Con información de TV Notas y la neta noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.